En sesión de consejo y por unanimidad, se aprobó la salida del gobernador regional por 10 días a la República Popular China del 8 al 18 de mayo, considerando los días de viaje y demás contratiempos. En sesión de consejo y por unanimidad, se aprobó la salida del gobernador regional por 10 días a la República Popular China del 8 de mayo, considerando los días de viaje y demás contratiempos. Mediante oficio número 194, el pasado viernes 15, donde se expone la invitación, además de aclarar que no requerirá ningún financiamiento por parte del gobierno regional. Enseñar al extranjero, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludar cordialmente, así mismo manifestarle que mi persona ha invitado a participar en la cuarta exposición de Ruta de la Seda y al Foro de Inversión Comercio para la Cooperación entre Este y el Oeste de China, a desarrollarse del 11 al 15 de mayo de 2019, en el primer Oeste, una provincia de Shanghí, China. Dice dicho, el gobierno estará con más de la economía, comercio, cultura y derechos que serán programados durante la exposición. Por este motivo, solicito, señor Toro, que la autorización de viaje al exterior, de la misma manera, se hace de conocimiento que dicho viaje no generará gasto alguno a los gobiernos regionales unidos. ¿Serán los primeros pasos en su compromiso de austeridad y disminución de gastos o simplemente quiso evitar oposiciones a su viaje? Lo cierto es que esto fue un punto muy recalcado en sesión y por lo mismo, también el consejero delegado Saúl Galván enfatizó sobre esta posición. Sin gasto, no, ningún gasto a diario del gobierno general de México. Ahora, ¿quiénes van? Posiblemente ellos ya van evaluados, ¿quiénes van? Y posiblemente también deben matarse, porque no van a subir gasto alguno en los precios del gobierno. ¿Qué días esta mesita se va a viajar? A partir del 8 de mayo al 18, aunque el evento es del 11 al 15, pues a día, para viajar a China necesitamos un periodo de tres días y tres días de esto. Por otra parte, se recalcó que se deberá brindar un informe sobre la participación del gobernador en este foro internacional a su retorno y evaluar la productividad del evento para el desarrollo de la región. Nos hubiese, o particularmente pienso que hubiese sido necesario que alguien que comprenda cuál va a ser el objetivo de este foro, de repente sustente un poco más la participación de nuestro gobernador en el externo. Bueno, en todo caso, bajo esa solicitud del gobernador regional solicitando el permiso, tendríamos que recomendarle que informe el consejo al final respecto a este foro que se va a realizar en su retorno a la ciudad de China. Creo que con ese acuerdo tendríamos que someter a la votación. Es así que con luz verde se respondió a esta solicitud de 10 días por parte del gobernador regional, quien al parecer se va dejando respuesta para un pedido polémico sobre la construcción del hospital de Satipo. Gracias por ver el video.